La acrilamida está en el punto de mira de las principales agencias de salud alimentaria. Es un compuesto químico que está presente en muchos de los alimentos de nuestra dieta habitual y podría provocar cáncer. ¿Dónde está la acrilamida? ¿Cómo podemos evitarla? ¿Es tan mala como la pintan? La acrilamida está presente en los alimentos ricos en almidón, cocinados por encima de los 120 grados, las patatas fritas, de bolsa o caseras, son la comida con más cantidad de esta molécula, sobre todo si se han guardado en la nevera. El pan, los cereales, biscotes, galletas, café, si han sido horneados o fritos a alta temperatura, contienen acrilamida. La acrilamida provoca cáncer en ratones. No está comprobado que produzca el mismo efecto en humanos ni tampoco medida la cantidad que podemos tomar sin que nos produzca daños. Grandes cantidades durante toda la vida. Es la única certeza que tienen las agencias de salud alimentaria. En 1994, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer incluyó la acrilamida como probable cancerígeno en humanos, el mismo grupo de riesgo en el que se encuentran la carne roja o ser peluquero. Hace unas semanas, Reino Unido lanzaba una campaña con algunas pautas para evitar comer demasiada acrilamida. Lo ideal es cocinar el café, los fritos, el pan dorados y no marrones ni quemados. Otra opción son las patatas libres de acrilamida. Son transgénicas. Las diseñaron científicos de Simplot, el mayor proveedor de patatas congeladas a McDonald's. Además, no se ennegrecen con los golpes y son resistentes a los hongos. En Estados Unidos se venden en el supermercado. En Europa no han tenido éxito.